...quien admiro mucho, en todos mis conciertos siempre me acompaña la imagen de ese gran peruano. Prueba de ello es que siempre ejecuto alguna de sus recopilaciones. Él fue uno de los más preocupados investigadores también de la música tradicional, el que interpretaba con mucha autenticidad. Una de ellas fue precisamente recogida en la provincia de Pampas del departamento de Huancabelica, una hermosa jashua de la alberja Sarui, o tría de Arbejas. ¡Gracias! ¡Gracias! ... 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